www.abellmonasterolo.com Soy Abel Monasterolo. Me considero un artista visual. Busco por distintos campos, explorar distintas posibilidades, distintos mundos. Nunca doy nada por cerrado, y a veces el azar también me lleva hacia otra puerta que se abre. Me interesa la ficción. Yo cabalgo en la ficción. Nací en La Cabral, que es un pueblo muy chiquito, al cual estoy volviendo porque estoy construyendo un retiro en un monte primitivo de hermosos quebrachos blancos, algarrobos, chañares, tunas, animales. Ese espacio me da posibilidades de una introspección, y esa introspección es la que yo intento hacer cuando realizo una obra. No siempre me sale, pero intento como lo hacía de niño cuando jugaba. Era un momento donde ya no era yo y el entorno desaparecía. Lo mundano ya no estaba y me concentraba. Yo era parte de esos juguetes. Ahora, como adulto, trato de encontrar esa situación para producir obra. Mi madre tenía una venta de revistas usadas y me daba la posibilidad de dibujar todas esas revistas. Pero nunca tuve la idea del artista. Era innato. Yo dibujaba y leía. Hay algo que no me gusta, son las recetas, porque me aburre muchísimo. Prefiero errar, prefiero fracasar, pero intentar algo nuevo. Porque no hay verdad absoluta en el arte. Yo lo intento desde ese lado. Y es el lado que a mí me convence, me dio frutos y me siento bien. Yo no hago bocetos previos. Voy al toro. ¿Sale bien o no sale bien? Eso se verá. Una vez que lo expongo, ya el público dirá. Pero hay variaciones que a veces están dictadas por el material y no por el concepto. Cuando producía obra con madera, con madera de descarte, de cajones de verduras, yo a veces quería hacer un corte y me salía otro. Entonces digo, bueno, que el material me lleve. Ya está. Por algo fue que la sierra se fue para allá. Corté este modo, hice un ángulo extraño. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo acomodo? El mismo material me está llevando y diciendo, no, vamos para acá, vamos para allá. Y a veces lo sigo dócilmente y a veces no. Yo vivo cerca de los ríos. Me inundé por el río. La convivencia que yo tengo con el río es mucha, pero no del conocimiento específico del río, sino de lo que yo puedo imaginar del río. Eso es fundamental para acercarme con mayor profundidad. No me gusta ir ahí al lado y trabajo creo que con lo que me queda. Me parece que es bueno. Las cosas se decantan. Yo vivía en Barrio San Lorenzo. Nos inundamos con mi familia. Tuve 2 metros 30, 2 metros 40 de agua. Y me habían invitado a hacer una muestra sobre la inundación. Y yo no la acepté porque me parecía que era muy pronto. Pasó el tiempo y me olvidé. Un día veo que estoy construyendo hombres arriba de una silla, arriba de una mesa. Estaban tratando de salvar cosas. Bueno, estaba la inundación. Pero no me lo había propuesto como idea de inundación. Salió. Caminar una ciudad, pero sin un faro. Es andar sin mayor sentido, muy despojado, como haría un niño caminando. Y de esa manera creo que encuentro cosas que no estaban previstas. Retirarme para poder ver más. Creo que ahí los campos se expanden y el horizonte se amplía. Eso es lo que hay que buscar. El arte te da esa posibilidad de hacer giros de 180 grados para ver las cosas. Y entender que hay muchas miradas sobre una verdad. Y creo que es bueno si se podría eso insertar en la sociedad. Tener familia para mí es un placer y me ayuda con los contratiempos lógicos de toda familia. Mis amigos y mis amigas, la verdad que me ayudan mucho y me hacen críticas, cosa que está bueno. Yo no necesito la foto de una flor para dibujar una flor. Puedo imaginármela. La flor para dibujar una flor para dibujar una flor. Gracias.